emisarios del galimatías el propósito de leyva era cumplir con la mensajería encomendada mientras petro polariza cada día más al país columna de ernesto macías tovar para el tiempo la idea de gustavo petro al proponer una asamblea constituyente un proceso constituyente o un referendo constitucional como lo ha mencionado en distintas oportunidades y de diferentes formas claramente tiene un doble propósito por un lado desviar la atención y tapar los problemas de desgobierno deterioro de la seguridad y escándalos de corrupción en su entorno y por otro encontrar la fórmula que le garantice su permanencia en el poder más allá de 2026 en cuanto al segundo objetivo petro encendió la polémica durante un discurso en cali en el que dijo colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente para transformar las instituciones sin embargo una vez se vio envuelto en un lío culpó a los medios de comunicación de tergiversal desde entonces ha construido un discurso confuso y enredado tratando de aclarar lo dicho sin esforzarse en lograrlo e insistiendo en ese galimatías que en el fondo tiene el mensaje subliminal de reforzar la constitución caminando por el atajo para ello envió a sus emisarios con la intención de afirmar sus propósitos sin comprometerse él mismo primero fue la senadora isabel zuleta a manuel se estudia quien afirmó no es el presidente el que está hablando de la elección somos muchos de los activistas nosotros si queremos la reelección y la estamos promoviendo desde luego la congresista del pacto histórico no se inventó lo dicho y como era de esperarse petro salió a negarlo a mí personalmente no me interesa para nada la elección después apareció otro emisario en los medios de comunicación esta vez fue el nefasto ex fiscal montealegre quien a través de un mensaje en la luciérnaga de caracol planteó un absurdo la propuesta del jefe de estado es convocar por decreto una asamblea constituyente para extender entre otros motivos su mandato presidencial dejó clara la intención de esquivar el complejo camino que establece la constitución precisamente para protegerla de abusos de poder y por si le faltaban refuerzos apareció un tercer emisario el descanciller álvaro leyva siempre cercano a las guerrillas quien afirmó que en el acuerdo con las FARC quedó incluida la constituyente como compromiso internacional que debe cumplirse leyva se refirió a un punto que no existe en ese acuerdo ya que el texto aludido expresa una vez realizado el procedimiento de refrendación convocarán a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concentrar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demanda el propósito de leyva era cumplir con la mensajería encomendada mientras petro polariza cada día más al país a pesar de cada negación por parte de petro quien volvió a decir no pienso llevar una constituyente al congreso ni tampoco reelegirme pero ojo no ha negado que quiera extender su periodo como afirmó montalegre pues debido a la pérdida de credibilidad en sus anuncios petro seguirá insistiendo en convocar lo que él llama el poder constituyente no en las urnas sino a través de cabildos abiertos consultas o asambleas populares como repite y repite el galimatías que ha creado para confundir dividir y atornillarse mientras tanto tristemente el país sigue como un barco a la deriva sin capitán ni timonero sólo nos queda confiar en las altas cortes y en la fuerza pública para que haga respetar la constitución y la democracia además de garantizar que en 2026 se realicen unas elecciones democráticas y libres y tenemos que hacer un llamado a quienes lideran hoy la oposición patriótica en defensa del país para que agoten todos los esfuerzos posibles para conformar una gran alianza nacional sin importar colores políticos con el fin de enfrentar y derrotar en las urnas a la más peligrosa amenaza a las instituciones que haya vivido a colombia en el último siglo